Las cosas nunca son lo que parecen. Y en física, menos aún. Por ejemplo, todos hemos pensado que la fuerza de la gravedad es una de las más poderosas. ¿Qué demonios? Es lo que nos mantiene sujetos al suelo. A todos. Y la responsable de mantener a los planetas y estrellas girando en el universo. Pero, ¿y si la comparamos con otras? ¿Qué me decís la fuerza eléctrica? Ya sabéis, al igual que las cosas con masa se atraen unas a otras, las cosas con carga eléctrica se atraen si son de signo opuesto o se repelen si son del mismo. Entre fuerza gravitatoria y fuerza eléctrica, ¿quién gana? Para saberlo vamos a hacer lo siguiente. Imaginémonos que, en vez de gravedad, lo que nos sujeta al suelo es la fuerza eléctrica. Primero necesitamos cargar eléctricamente la Tierra. Como sabéis, las cosas están hechas por átomos, donde hay un equilibrio entre cargas positivas y negativas, de modo que el total es neutro. Bien, pues fuera cargas positivas. Vale, tal vez es excesivo. Tomemos una parte más pequeña. Dividamos la Tierra en cien partes, luego en otras cien, en otras cien, en otras cien, en otras cien, en otras cien y tomemos una parte. Esto es una billonesima parte de la Tierra. Carguémosla entonces, distribuyéndose la carga al resto del planeta que inicialmente es neutro, y tomemos un individuo medio y hagamos lo mismo con él. Si esta persona, en una situación normal con gravedad, se pesara en una báscula y esta marcará 70 kilogramos, ¿cuánto marcaría en esta nueva Tierra, donde la fuerza que le empuja al suelo es eléctrica? Bien, pues marcaría más de 500.000 toneladas. A pesar de que sólo hemos cambiado una billonesima de la carga entre ambos, la fuerza que te atrearía a la Tierra sería como si te aplastaran dos Empire States. Dicho de otro modo, la fuerza gravitatoria es colosalmente más débil frente a otras fuerzas. Si las comparamos, la fuerza eléctrica es 10 elevado a 40 veces más poderosa que la gravedad. Eso es un 1 seguido de 40 ceros. Sin duda, la fuerza eléctrica es asombrosa, pero no está sola. En cuanto ponemos las cargas en movimiento, aparece una nueva interacción, la fuerza magnética. Es curioso ver cómo afecta esta fuerza a otras cargas. Si no se mueven, entonces no las perturba. Pero si tienen una cierta velocidad, empiezan a trazar trayectorias curvilíneas. Además, los imanes parece que tienen similitudes con las cargas. Se atraen por los impuestos y se repelen los iguales. Por cierto, los imanes tienen comportamiento magnético porque en su interior hay cargas que siguen trayectorias cerradas orientadas correctamente. Pero, ¿qué trayectorias son estas? ¿Y por qué electricidad y magnetismo son tan parecidos? ¿Es que son dos caras de la misma moneda? Y lo más importante, ¿qué clase de monedas es esta? ¿La podemos intercambiar por chicles? Para contestar a estas preguntas necesitamos nuevas ideas para entender las interacciones físicas. Pero esto lo veremos en el próximo vídeo. Si quieres estar al tanto de cuando salga el siguiente, suscríbete. Y gracias por vernos.